¡Esa! ¡Esa! Les tiro un título. Ni Cristina ni Macri. Ningún dirigente de frente o partido político, sea Cristina, Macri o Lustó, tiene control sobre los gobernadores. Que se han constituido como entre la mediación entre el pueblo, la gente y el gobierno de Miley que hace todas estas cosas que ya conocemos. En 2019, pero esto tiene antecedentes, en 2019 y en 2023, la provincia, la mayoría de las provincias adelantaron las elecciones demostrando que no había confianza en las decisiones de Buenos Aires. Fueran del peronismo, del pro o del radicalismo. El único que salió a iroso por dos veces fue Axel Kicillof, que hoy por hoy es el único que expresa un incipiente proyecto nacional no atado a los designios de Cristina y la Cámpora, que además fueron derrotados en Chubut, su provincia de origen. Esto poco se dice, ya los Kirchner no están en el gobierno de Santa Cruz. Mientras Cristina entrega estampitas con su imagen en el Instituto Patria, Kicillof tiene que lidiar con gobernar, proponer y movilizar. Bueno, lidiar con el gobierno de Miley, gobernar propone y moviliza. Mientras sería bueno, y esto para todos nosotros, que CFK, que Cristina revisara su posición, y lo banque a Kicillof en lugar de ningunearlo. Porque es la primera vez. Primero construyó a Scioli, después construyó a Fernández, después a Massa. Y este que puede tener algún... alguna relación con... entre gobernar y representar al pueblo, Cristina ni lo nombra. Sería bueno que revisara su posición. Está en juego la disputa con el fachismo. Y lo que es más grave, la lucha contra el modelo económico dirigido por los fondos de inversión y la embajada de Estados Unidos. Ahí está el núcleo. Podemos llenarnos la boca hablando de Miley Pestes, contestando a las pestes que él difunde, como hizo en España, con la unidad de la extrema derecha. Pero también tenemos que ver que detrás de eso hay un patrón. Y el patrón es la financiarización de la economía, que es una forma de capitalismo distinta a la que se venía llevando adelante hasta no hace mucho tiempo. Lo mismo sucede esto de que no los gobernadores tienen autonomía con la derecha. Excepto la Libertad Avanza, que no tiene ningún gobernador, nadie le pregunta a Macri o Lustó qué es lo que tienen que hacer. Sin proyecto propio del campo nacional y popular, el camino a la disolución nacional está despejado. ¿Por qué? Porque, como dije antes, hay ya dos elecciones donde los gobernadores hicieron lo que quisieron. A algunos les fue mal, a otros les fue bien, pero hicieron lo que quisieron. Ya no hay partidos nacionales que coordinen la actitud y la posición de los gobernadores. Esto fue con Kirchner cuando era gobernador y coordinaba y se fue ascendiendo hasta liderar a todos los gobernadores. Igual tuvo sus dificultades, pero tenía esa vocación de gobierno nacional. y dejo pecando una pregunta. Hemos leído, escrito, hablado, denunciado a la internacional de la extrema derecha que se reunió en España. Los exabruptos, las barbaridades, y entonces salieron todos. pero yo creo que habría que ponerse a pensar por qué no sucede esa unidad de los otros sectores. ¿Cuántas veces vemos a Petro con Maduro, con Lula, con los representantes de Argentina, con Rafael Correa, hasta el mismo Boric? ¿Cuándo se reúnen? Si no es algún encuentro protocolar, no se reúnen a discutir política. Es que la derecha, la extrema derecha, tiene un proyecto que es el de los fondos de inversión, el de la concentración económica, el de lograr el extractivismo, que el extractivismo sea su forma de enriquecimiento de los países dependientes. Por eso, después de haber privatizado en los 90 en la Argentina casi todo, ahora vienen por lo que resta. El litio, el río Paraná, la Antártida, que tiene petróleo. Por eso, pensemos en las formas del hacer político, porque no tienen nada que ver ya desde hace muchos años con la representación de los partidos políticos, los que prácticamente han desaparecido. La gente vota, pero la gente no milita en los partidos, milita en agrupaciones. La que milita, que yo no sé qué porcentaje de la sociedad milita. Nosotros nos asumimos como militantes, pero ¿cuánta gente milita? Y antes se militaban los partidos, ahora se militan las agrupaciones sociales, culturales, esa es una nueva realidad y una nueva construcción que no tiene unidad, pero la necesidad de quienes gobiernan, como son los gobernadores, ante una situación extrema, como es el gobierno de Milley, sin unirse, cada uno va atendiendo a su propia realidad, a su propia provincia, y desde ahí traza política. Por eso creo que es importante lo que ha hecho Kicillof, de reunirse con Pujar, o de reunirse con Torres, no para acordar políticas en común, sino porque él sabe que no hay ninguno que los esté dirigiendo y que respondan a un determinado sector político, partido político. Antes se arreglaba desde los partidos, ahora se arregla desde lo personal y se arregla desde el interés de las provincias y depende de cuánto cada gobernador depende de los sectores empresariales, concentrados y extractivistas que hay en la provincia. Por eso digo que la disolución nacional, que es una palabra fuerte, que no es una consigna, está ahí nomás a tiro de piedra porque los mismos que lo mandan a Millet están en el territorio y desde el territorio también negocian con Millet a través de los gobernadores. No lo hacen a través de los partidos políticos que han quedado como una figura histórica. El peronismo, el radicalismo, el PRO que tiene una expresión más cercana, digamos, que es de comienzo de siglo. Por eso atendamos a esa situación de los gobernadores y en la discusión política saber quién es quién. Así comenzamos este salir por arriba del 20 de mayo del 2024. 2024. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!